Si mi nombre sigue en tu boca vas a lamentar que sea así Como yo solo hay poca, sé que te vas a arrepentir Así que ti, ti, cara, apúntame, ti, cara Que no sea de pala, si no cae la cara Yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que dime, dijeron Niki, no te alteres, no te conviene Se ve que quiere que las ideas le ordenen Sabe cómo son, tengo el say, tengo el tune Y yo quiero intentar la copia, son de for Y ahora los fake, ¿dónde están? Yo no les creo Porque les dije bye bye Yo no los veo En mi radar ya no están Lo mato lejos Porque ninguno es real Mirando lejos Quiero que tengo, baby, salte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores copiándome la actitud Dime tú, dime tú Así que ti, ti, cara, apúntame, ti, cara Que no sea de pala, si no cae la cara Yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que ti, ti, cara Estamos viéndonos en otro plano Right now Pa' usted no hay time Como pa' venir a molestarnos Mi bien les hace mal Los guachos ahora están haciendo plata Dejé la quina, acá se va a salvar quien se rescata Me criticaron por buscar un sueño y no una tuca Como no les comparte premios pa' yo soy un rata Me acostumbré hace rato Pa' mí no son un reto No existiría a mí lo si viese que dice el reto Sé bien que eres real conmigo, yo ya estoy completo Tengo valores que no van a sacarme ningún cheto Fuck Quiero que tengo, baby, salte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores copiándome la actitud Dime tú, dime tú Así que ti, ti, para, apúntame, dispara Así que ti, ti, para, apúntame, dispara Que no sea de espalda si no cara, cara Yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que ti, ti, para Ti, ti, para, apúntame, dispara Que no sea de espalda si no cara, cara Yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que ti, ti, para Gracias.